Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Te doy la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video, dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal que es gratis para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también al suscribirte me estarías ayudando muchísimo a que el canal crezca. También aprovecho a decirte que si tenés alguna duda en matemática o si querés que prepare algún video en particular, házmelo saber en los comentarios y veamos cómo lo podemos resolver. Hoy nos encontramos para ver función cuadrática. Cómo graficar una función cuadrática sin tablas de valores. Primeramente te voy a decir los conceptos básicos de una función cuadrática y luego vamos a graficarla buscando sus elementos. Bien, lo primero tenés que saber que una función cuadrática es de la forma f de x igual a x más bx más c. Bien, donde el término que tiene la x al cuadrado se lo llama término cuadrático, al término que tiene la x elevado a la potencia 1 se lo llama término lineal y al que no tiene ninguna x se lo llama término independiente. Un ejemplo sería, por ejemplo, y igual a 3x cuadrado más 2x más 1. Ahí tenemos una función cuadrática. Decir f de x o decir y es exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a ver la forma que tiene una función cuadrática. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta función. La forma de la función cuadrática siempre va a ser como la que yo te acabo de dibujar. Cada una de estos laterales se lo llama ramas. Bien, y va a depender del valor de a, del que va acompañado a la x al cuadrado, si se abre más o se cierra con respecto a su eje de simetría. Entonces, fíjate lo siguiente. Dijimos que esta es la forma de la gráfica. Bien, bueno, ahora algo importante. Si el valor de a, este valor que está acá, o este, es positivo, las ramas siempre van a ir para arriba. En cambio, si es negativo, por ejemplo, y igual a menos 3x cuadrado más 2x más 1, entonces la gráfica de esta función iría sus ramas hacia abajo. ¿Está bien? Entonces el valor de a te va a indicar si va para arriba o para abajo las ramas. Por lo tanto, hoy dijimos que vamos a realizar la función cuadrática sin tablas de valores, buscando sus elementos. Entonces, vamos a ver cuáles son sus elementos. Bien, el primer elemento que vamos a ver va a ser la ordenada al origen, ¿sí? Que es el valor que toca la función con respecto al eje y. Por otro lado, también vas a tener las raíces, ¿sí? Que las raíces, bien, las raíces van a ser los puntos donde toca la gráfica al eje x. Bien, después vas a tener un punto que es muy importante, que es el vértice, ¿sí? Vértice. Fíjate que tiene coordenadas xb e ib, porque es un punto, ¿está bien? Y por el vértice va a pasar el eje de simetría. Bien, entonces, esos son los cuatro elementos que tenemos que encontrar. Ordenada al origen, raíces, vértice y eje de simetría. Fíjate que sobre este escostadito te puse todos los elementos y cómo lo vamos a obtener cada uno. Vamos a hacer una demostración mediante un ejemplo. Bien, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿Sí? Te hice el machete oficial acá, el mismo grafiquito que teníamos en grande. Lo hice en chiquitito para que lo tengamos siempre presente y después ver cada uno. Bien, vamos a intentar graficar esta función cuadrática, ¿sí? Sin tabla de valores y con todos los elementos. Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí? En la función cuadrática. Acordate que una función cuadrática era de la forma AX al cuadrado más BX más C. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar los valores de A, B y C, ¿sí? Entonces, A vale, el que va acompañado a la X al cuadrado, 1 en este caso, ¿sí? B vale 4. Ponemos solamente el número y el signo también. Cuando no ponemos nada es positivo. Si acá hubiese sido un signo negativo, le ponemos el signo negativo a la letra, ¿está bien? Y el valor de C vale 3. Entonces, vamos a empezar a encontrar todos los elementos que recién te dije, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Mediante fórmula, ¿bien? Utilizando este machete oficial que está ahí al costadito, que después, si querés, copialo para tenerlo como guía. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar la ordenada al origen. La ordenada al origen es la más fácil, ya que es el valor de C, ¿sí? Fíjate, ya está solito, o sea que acá vamos a ir poniendo todos los elementos, ¿vale? La ordenada al origen es 3. Listo. El valor de C, ya encontré la ordenada al origen. Ahora vamos a sacar el vértice. El vértice, ¿sí? Vamos a sacar el vértice. El vértice es un punto, por lo tanto, tiene coordenadas XB e IB, ¿sí? Fíjate que el vértice es un punto, ¿sí? Esto es de XB y esto es de IB, y ahí forma el vértice. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? Mediante estas fórmulas, este procedimiento, ¿sí? XB lo vamos a obtener como menos B sobre 2 por A. ¿Bien? A y B ya lo tenemos, o sea que esto no va a quedar. Reemplazamos, menos 4 sobre 2 por 1, esto me queda menos 4 sobre 2. Entonces, resolvemos esto y me queda menos 2. Ese es el valor de XB. ¿Bien? Ahora vamos a encontrar la otra componente, IB. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Muy sencillo, reemplazando el valor que nosotros obtuvimos recién en cada valor de X, ¿sí? Lo reemplazamos y obtenemos cuánto nos da. O sea, que IB va a ser F de XB. ¿Qué estoy diciendo acá? Que el valor que yo obtuve de XB lo voy a reemplazar en la función. Entonces, acuérdate que tu función es esta, ¿sí? Te la voy a marcar, así queda bien clarita lo que tenemos que ver, bien clarito lo que tenemos gráfica. Entonces, en vez de poner X voy a poner menos 2. Acá acuérdate que si es un número negativo tenemos que usar paréntesis siempre. ¿Bien? Más 4 por menos 2 más 3. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a resolverlo, ¿sí? Esto lo puedes hacer directamente con la calculadora o a menos, como lo voy a hacer yo ahora. Menos 2 al cuadrado te queda 4, más por menos menos, 4 por 2 es 8, más 3, resuelvo 4. Menos 8 nos queda menos 4. Menos 4 más 3 nos queda menos 1. Y ahí encontré la otra componente del vértice. O sea, vamos a anotarlo acá, todo lo que vamos obteniendo, ¿sí? El vértice que tiene coordenadas X, B e Y, B, en nuestro ejemplo va a ser menos 2 menos 1. Ya sabemos que ahí está el vértice. ¿Qué voy a hacer ahora? El eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría, fíjate cómo lo vamos a obtener. ¿Sí? Como X igual a X, B. O sea, que el eje de simetría va a ser el valor que nosotros encontramos en X, B. En nuestro ejemplo va a ser menos 2. O sea, que el eje de simetría va a ser X igual a menos 2. ¿Bien? Y por último, ¿qué nos falta sacar? Las raíces. Que las raíces las vamos a sacar con la fórmula de Pascal. Voy a borrar esto, así tengo más lugar. Entonces dijimos, las raíces las vamos a hacer con la fórmula de Pascal, ¿sí? Si no te acordás cómo se realizaba, te dejo la recomendación del video que preparé con el sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la fórmula. Empezamos a reemplazar. O sea, que esto nos queda. Por lo tanto, que acá siempre hay un signo negativo. Menos 4 más menos raíz de 4 al cuadrado. Menos 4 por 1 por 3. Sobre 2 por 1. ¿Bien? Empiezo a resolver. Entonces, menos 4 más menos raíz de 16. Menos 4 por 1 por 4. Por 3, 12. Sobre 2. Menos 4 más menos raíz de 16. Menos 12. Nos queda 4. Sobre 2. ¿Bien? Por lo tanto, esto me queda menos 4 más menos 2 sobre 2. Separo para encontrar las dos raíces. Menos 4 más 2 sobre 2. Y menos 4 menos 2 sobre 2. Resolvemos menos 4 más 2. Nos queda menos 2. Dividido 2. Me queda menos 1. Y la otra, menos 4 menos 2. Nos queda menos 6. Dividido 2. Menos 3. Y ahí encontré, ¿sí? Los dos valores de las raíces. O sea, los dos valores donde me va a tocar el eje X. ¿Bien? Vamos a borrar para graficar finalmente. ¿Sí? Bien. Bien. Llegamos a la parte más divertida para graficar, ¿sí? Algo que tenés que tener en cuenta, ¿sí? Fíjate que acá en las raíces nos dieron dos valores. O sea, que nos va a tocar el eje. ¿Qué hubiese pasado si cuando calculamos las raíces, la raíz nos hubiese dado menos 16, por ejemplo? Acuérdate que este es nuestro discriminante y nos está diciendo que no existe este valor. ¿Sí? Este valor no existe. Entonces, la gráfica no te va a tocar nunca el eje X. ¿Bien? Eso para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces vamos a graficar nuestro ejemplo. Vamos a empezar a poner los elementos. Fíjate. Ordenada al origen. ¿Qué era la ordenada al origen? Fíjate acá en el machetito oficial. Que la ordenada al origen es el valor que toca el eje Y. Por lo tanto, yo ya sé que en el punto 3 de Y me va a tocar la gráfica. ¿Bien? Otra cosa importante. El valor de A es positivo. O sea que yo ya sé que la gráfica va a ir para arriba porque A es positivo. ¿Bien? Si hubiese sido negativo, la gráfica hubiese ido para abajo. ¿Bien? Ahora, vamos a ubicar el vértice. El vértice es un punto. Por favor, acórdate de eso. ¿Sí? Tiene coordenadas menos 2 de X y menos 1 de Y. O sea, menos 2 de X, ¿bien? Menos 1 de Y. Por lo tanto, el vértice está ubicado acá, en el punto donde tienen las dos coordenadas. Ese es mi vértice, ¿sí? ¿Qué me falta ahora? El eje de simetría. El eje de simetría es una recta, ¿bien? Es una recta en la cual contiene al vértice y es paralela al eje Y. ¿Está bien? O sea, que el eje de simetría vendría a ser el este. ¿Bien? ¿Y por qué es tan importante el eje de simetría? Porque fíjate, si vos tenés, por ejemplo, tenés que graficar una función que no toca el eje X, ¿bien? Por ejemplo, esta. Una función así. Entonces, tu eje de simetría te va a ser de mucha utilidad. Porque esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia. ¿Está bien? Como su palabra lo dice, es simétrico. Es un simétrico donde nos divide a la parábola en dos ramas perfectamente iguales en distancia. ¿Está bien? Bueno, por último, ¿qué te falta marcar? Las raíces. Las raíces. Tenés una raíz en menos uno, acá. Y la otra raíz en menos tres, acá. ¿Bien? Entonces, fíjate lo que voy a hacer. La parábola ya sabemos que va por arriba, por lo tanto va a ser, va a tener esta forma. ¿Sí? Pero me faltaría marcar ahora el puntito, utilizando el eje de simetría, esta distancia aproximadamente igual a esta distancia, para poder graficar. Y ahora, algo importante. Nunca, nunca grafiques con una regla. ¿Sí? Esto no lo hacemos nunca. Porque eso es otra función. Es una función, valor absoluto, cuando nos queda determinada una B. ¿Está bien? Bien, acá no es una B, es como una U. ¿Bien? Entonces, grafiquemos. ¿Sí? Partimos del vértice, pasa por la primera raíz y pasa por la ordena del origen. Luego, pasa por la otra raíz y pasa por el punto que habíamos marcado, ¿sí? Del eje de simetría. Por lo tanto, ya tenemos la graficada, la función, y igual a x al cuadrado más 4x más 3. ¿Sí? Siempre vas a utilizar este procedimiento, ¿sí? Que lo hagas en forma aleatoria, por ejemplo, que saque primero las raíces y después el vértice, es indiquinto. ¿Sí? Siempre te va a dar la misma gráfica. ¿Bien? Espero que el video te haya servido. Si es así, dale un me gusta. Y te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal para que juntos hagamos crecer el canal. Nos vemos en el próximo video. Espero que sigas bien. Saludos. Gracias. Gracias.